Dentro de dos días. ¡Listo, señora Lucrecia! Perdone, la demora, pero ya sus maletas están aquí. Por fin, Eugenio. Ha sido más que eficiente. ¿Se puede saber dónde están las personas de esta casa? Arriba. Hubo un malentendido, ¿sabe? Pensábamos que iba a llegar más tarde. Pues llámalos. Diles que bajen inmediatamente. En esta casa, van a cambiar muchas cosas, Eugenio. Se acabó el juego. No le voy a preguntar a nadie, Selena. Pero tú y ella me van a pagar esta vergüenza. Traerse con su mamá después de tanto tiempo. Lucrecia, mira, yo no te he mentido. Mira, yo te lo juro que Dios me castiga. ¡Cállate ya, Selena! ¡Cállate! ¡Mamá, habla conmigo! Lo único que me falta después de haber presenciado este espectáculo deprimente es tener que aguardar tus solterías. ¡Cállate! ¡Y tú también cállate ya! ¡Cállate conmigo! Hasta que no voy a hacer un poco, Selena. No habrás más de la boca. ¡Lenny! ¡Lenny! ¿De verdad pienso de usted? Te vas a arrepentir de lo que acabas de decir, jovencita. Nadie le habla así a Lucrecia Reutemann. En vano. Me estás chantajeando. Llámalo como quieras. La decisión es tuya. La campaña por la cabeza de Beatriz. Y por favor, quisiera que comentaras esto conmigo, Alfonso. Que quede entre nosotros. Para no crear un conflicto, ¿sabes? No te preocupes. No te preocupes. Pero ¿y ustedes quién? Raquel Asiolín. En la dirección que le di. Exactamente. Quiero una ficha completa de esta mujer. Saberlo todo sobre ella. ¿Entendido? Muy bien. Comuníquese conmigo apenas tenga una información. Yo lo único que quiero son las condiciones mínimas para poder trabajar. Solo eso. Bueno, pues entonces esas condiciones tienes que conquistarlas. Enfrenta lo que tengas que enfrentar. Consigue tu lugar. Eso es imposible cuando el que tiene el poder no quiere. Aquela que tiene el poder soy yo. Cuando yo decidí darte un ascenso en esta empresa, Iván, fue porque confié plenamente en tu inventiva. Así que por favor, no me decepciones, ¿eh? Es más, te conviene no presionarme más, Iván. Porque durante todos los años en mi empresa, cada vez que alguien puso las cosas en términos de o él o yo, me quedé con el otro. Usted tiene una imaginación muy fértil, Carmen. No, 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 no. La estamos pasando muy bien. Y bueno, la podríamos pasar mejor. Mucho mejor. Te lo prometo. No marques las horas Suélteme Pero, pero ¿cómo se atreve? Discúlpeme, Cámara Fue demasiada la tentación Que se me olvidó que usted siempre tiene la iniciativa Atrevido Se va a arrepentir de lo que hizo No, 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 no me voy a arrepentir Usted tiene la culpa Usted tiene la culpa porque es una mujer Es una mujer irresistible ¿Qué se ha creído hoy? ¿Qué se ha pensado? Que me voy a creer toda esa historia Todo ese cuento de Gigo Ló Pasado de moda No, no, no es eso para nada Lo que pasa es que siempre me han cautivado Las mujeres con experiencia Y además nunca me he topado Con una mujer tan fascinante como usted Aturante Engreído Me las vas a parar ¡No, no, 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 no! No marques las dudas Porque voy a enloquecer Que ya se va para siempre Cuando amanezca otra vez Y más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tica me recuerda Relaciones públicas de la TCA se encuentra allí cubriendo en el aeropuerto Bueno, pues si es el mismo director, por favor, que cumpla con su trabajo Que demuestre su competencia Es que ustedes no se han dado cuenta, no se han dado cuenta de la envergadura de esto De lo grave que es todo esto, por favor, cuiden de que la imagen de la TCA no se manche Partida de inútiles La cosa está fea, ¿no, señora Lucrecia? ¿Qué crees? ¿Dónde está Marco Greya? No sé, señora ¿Cómo que no sabes? No, no, no Ahora, en estos momentos, precisamente se desaparece Ay, no, no Mira, vamos a hacer una cosa Llámate a la revista Tu Morro Comunícate con Renato Dile que quiero verlo inmediatamente ¡Vamos, muérete! Ay, no, no, papi ¿Ves? No 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 Y como tú me pases una llamada de alguno de esos entrometidos periodistas ¡Te he hecho a la calle! ¿Me oyes? Yo me voy a encargar, eh, personalmente de bloquear todas las llamadas para usted ¿Dónde está Marco Greya? Que no llega No sé ¿Tú no eres su secretaria, Leida? Sí Para defender los intereses de la empresa ¡Qué barbaridad! No ¿Cómo? Ah, ¿pero qué es lo que quieren? ¿Que yo vaya personalmente a las redacciones y a las estaciones de televisión? Están muy equivocados Estoy rodeada de incompetentes De inútiles Nadie sirve para nada Usted es bien osado, joven Venir aquí a mi propia casa a molestarme Pero es que puede que pase con él No va a pasar nada Ya le dije Además no tengo ningún interés en hacer declaraciones para su revista Se lo dice a sí mismo a Renato Y ahora vaya si déjeme en paz Señora, por favor Deme Se está haciendo perder el tiempo Y no quiero perder la paciencia también Ya le dije que no voy a decir absolutamente nada ¡Márchese! Buenas noches, señora Lucrecia Roitma Señora Lucrecia, pero si están reclamando por mí Déjeme decirle Que lo que usted llama satisfactorio En términos de servicio Está muy lejos de la realidad Cuando tengas tu casa, María de Fátima Y pagues a tus propios empleados un sueldo Entonces podrás darte esos aires De dueña de casa El que te hayas casado con mi hijo, Alfonso No quiere decir que puedas interferir En todos los asuntos de mi casa Discúlpeme Nunca fue mi intención Estupendo, María de Fátima Y ahora quiere darse aires de gran señora Es inteligente No lo puedo negar Pero muy pretenciosa Yo sé cómo cortarle las alas Pobrecita Lucrecia No trates mal a esa muchachita Dentro de poco tiempo Te podría dar otro ¿Un nieto? Otro no ¿Otra vez? Otra vez Mi amor Tuve que salir Para resolver algunos asuntos personales No sé a qué hora voy a regresar Pero voy a estar contando los minutos Para volver a estar contigo de nuevo Sabes que te adoro Mi princesita César Mi princesita ¿Sabes que estoy loca por ti? Lo sabes Estoy segura que lo sabes Pero yo trato de disimular Cuando amanezca otra vez Más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Tú me conquistaste de verdad César ¿Me estás convenciendo? ¿Sí? Mi princesita ¿Sabes qué? Cuando Bueno ¿Qué? Siempre he pensado que Que tenías varias aventuras Sí Sí, César Y que había muchas mujeres Además de De mí Pero ahora Ahora Con esta nota Y Y con lo sencillo Que Que es ¿No? Pues Pues no sé Pienso que Eres Eres la única Que soy la única mujer en tu vida ¿No? ¿Cierto? Sí Sí Solo existes tú Es más Eres mucho más que una Princesita Eres Eres Mi reina Mi única reina Mi única reina Un hombre que Que no ha sido capaz de asumir Su posición en la familia Un hombre Que no se ha dado cuenta Que se ha dejado engañar Por una prostituta barata Un hombre que Que se presta Para ser el juguete De cualquiera De cualquiera Que tenga un mínimo De inteligencia Un mínimo Y un mínimo También de ambición Alfonso Un imbécil Que no es capaz De distinguir Entre una mujer Digna de su nombre Y una aventurera Volcar Cállate mamá Cállate No me voy a callar Cállate Porque no me voy a Seguir tolerando ¿Qué me vas a dar? ¿Me vas a pegar? Dime, dime Dímelo No No, no me vas a pegar No, tú no vas a hacer eso No, tú no puedes hacer eso Alfonso ¿Y sabes por qué No puedes hacerlo? Porque para hacerlo Tienes que ser Lo que no eres Hombre César César ¿Por qué? ¿Por qué? Relúdete en tu camino Porque mi vida Porque mi vida Se apagó Porque mi vida Ella es la estrella Que alumbra mi ser Este apartamento Este apartamento es mío Te tienes que ir a la calle Ahora mismo Fuera de aquí César Tienes que ir a la calle Se van a la calle Que de ahí no debieron salir nunca ¿Ah, soy yo la vulgar? Aquí la única vulgar Eres tú, vieja estúpida Que andas pagando fortunas Por los favores De un amante profesional Que te lleva como 100 años Iba haciendo el ridículo papel De la mujer amada Que no te das cuenta Que no eres capaz de ver Que un hombre como César Jamás se acostaría contigo Si no fuera por tu dinero ¡Cállate! No crees, no te atrevas No, no te atrevas, no No te preocupes, César Que no voy a ensuciar mis manos En basura como ella Tú eres la basura Y basura de la peor especie Tú con tus aires de gran dama Te andas revolcando En las mismas sábanas De las que yo salí Sábanas que todavía estaban calientes De mis horas de amor con él Amor gratuito, Lucrezl Rodman Basta, María de Fátima No sigas Qué poca cosa eres, María de Fátima Qué tristemente insignificante Eres, María de Fátima Que ni siquiera te puedo odiar Fíjate ¿Y tú? Por ti solo puedo sentir asco Asco y vergüenza Por haber compartido mis caricias Con esta mujer suena Marata Inespreciable A la calle A la calle los dos ¿Me oyes? Yo también a la calle ¡Estúpido! Vamos Si no quieren encontrarse Con víctimas Y con clientes menos generosos que yo Váyanse a la calle Porque si no Escúchenme bien Van a ir a parar A la cárcel Ahí es donde tiene que estar En la cárcel ¡Lárguense! ¡Largo! ¡Vámonos! ¡Largo! ¡Lelonio! ¡Lelonio! ¡Yes! ¡Lelonio! ¡Lelonio! ¡Súper! ¡Lelonio! ¡Llónio! ¡Lelonio! 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 ¡Suscríbete! ¿Tú? ¿Qué haces con esa cosa? ¡Gracias!